Un nuevo decomiso de licor se produjo en la zona sur de Costa Rica. En este caso fueron 5.604 unidades de mercancía variada la que fue decomisada por las autoridades de la Policía de Control Fiscal y los miembros de la Fuerza Pública. El licor era transportado por un hombre que fue identificado con los apellidos Gutiérrez Martínez, quien a la hora de la intervención carecía de la documentación que garantizara el ingreso lícito del producto a suelo costarricense. Este decomiso se produjo en el sector de Sabanillas en Cotobrús y es parte del trabajo que están desarrollando las autoridades para evitar que mercancía ilegal ingrese al país, en especial aquí en la zona sur de Costa Rica.